¿Qué es la Asamblea Nacional de Alternativa? En buena medida de las nuevas situaciones que se dan también en el Estado español. Un cambio de ciclo que, como digo, viene claramente marcado por una crisis estructural. La crisis estructural devenida del descolonamiento del régimen del Estado español. Es una crisis de modelo que cuestiona su arquitectura institucional salpicada de corrupción en todos sus niveles. Y que hace de la misma un mal endémico y enraizado del conjunto de formaciones políticas que vertebran un sistema arcaico que cada vez guardan menos similitudes con algo que podamos tildar de democracia o de Estado de Derecho. Así, la sociedad contempla indignada listas obscenas de millonarios que siguen aumentando sus fortunas en tiempos en los que la COE, esa organización que cuenta sus cargos directivos por imputados, nos sigue hablando de moderar salarios y apretarse un titulón. Y es que seguimos sufriendo las consecuencias de una crisis económica para la que el bipartidismo del Reino de España no encuentra respuesta porque sigue actuando de la callo y esbirro de los poderosos. Actúa desde la sumisión a los mercados y renuncia a corregir la economía para dirigirla y ponerla al servicio de los y las ciudadanas. Y desde luego, también asistimos a una crisis territorial cuyo máximo exponente es Cataluña. Cataluña mostrará mañana la actual realidad, la del aficionamiento de diferentes pueblos y naciones dentro de una estructura que ni han elegido ni desean. Desde Alternativa, saludamos a quienes desean superar esta realidad para construir una propia y nos solidarizamos plenamente con todas las personas que sufren las consecuencias de este desmoronamiento del régimen. Cataluña mañana va a dar una lección al mundo, una lección que desde Euskal Herria tenemos que ser capaces de entender y de hacer nuestra también porque la lucha que mañana va a llevar a cabo el pueblo catalán mediante la participación directa, la democracia y el derecho a votar es la lucha del pueblo vasco. Queremos que la llama catalana prenda en Euskal Herria y que el pueblo vasco se active para reclamar lo que por derecho le corresponde, su soberanía nacional plena. Un escenario, como digo, que tiene que ver o que tiene que tener alternativas y propuestas claras y radicales desde la izquierda. Propuestas que pasen por democratizar la vida política, por hacer que la ciudadanía tenga el poder absoluto sobre todo lo que sucede en la esfera política y que pasa por hacer de la economía una herramienta al servicio de los intereses generales y del bien común. Y no, como pasa en la actualidad, para el lucro de unas pocas personas. En ese sentido, creemos que ha llegado el momento de la ruptura. Que no vale aprovechar este contexto de derrumbe para maquillar el régimen con supuestas reformas que acompañan una segunda transición, como decía el portavoz del gobierno vasco, y que nos venden como única salida posible. Es posible, y así debemos decirlo, romper con todo lo que nos empobrece. Es posible romper con toda la estructura que nos impide vivir democráticamente. Es posible romper con una realidad que obliga a nuestro pueblo a ser sumiso de una realidad no deseada. Por eso, creemos que el papel de la alternativa, el papel de la izquierda en su conjunto y de la sociedad, es articular un frente de oposición a cualquier operación estética. Un frente capaz de articular discursos en clave de mayoría y prácticas que a día de hoy vayan construyendo una nueva realidad que supere y rompa con lo anterior. Por eso, la Asamblea de Alternativa reflexionará hoy sobre el papel de la izquierda en este contexto, y sobre el papel de Euskal Herria Bildu como su herramienta más poderosa, el de la izquierda soberanista vasca, para la transformación de Euskal Herria. Una herramienta para avanzar en la transformación y acelerar los cambios necesarios para un futuro en paz, justicia y libertad. Ese es el objetivo de la alternativa. Objetivo que sabemos que compartimos con todas las fuerzas que conforman Euskal Herria Bildu. Devolver la palabra al pueblo, construir una sociedad plenamente democrática y hacerlo a través de la apuesta por un modelo económico y social que no sacrifique a las personas por el dinero, sino que ponga la dignidad y las necesidades humanas en el eje de su acción política.